Primero quiero agradecer a todo el personal municipal, no esperaba este recibimiento tan afectivo, tan fraterno, no lo esperaba, pero gracias a ellos porque cuando uno tiene compañeros buenos, eso también nos da impulso para seguir adelante. Y en segundo momento decirles a todo Puerto López y al Ecuador que estoy muy contento de venir nuevamente a mi país, fueron varios días fuera del Ecuador, fueron varios días fuera de Puerto López, pero días que se han aprovechado para bien, para bien del Cantón. He de decirles que la República China tiene un programa ya desde hace cinco años que se llama Puente al Futuro y esta vez fuimos invitados especiales, modestia aparte, fuimos el único cantón del Ecuador que fue en la representación de Puerto López y eso para nosotros es muy importante porque pudimos conocer cómo ha sido el avance del desarrollo de China. Acordémonos que China en este momento es la segunda potencia a nivel mundial, pero ellos tienen como meta que en 30 años sean la primera potencia a nivel mundial y para eso ellos ahora tienen un proyecto que se llama La Franja y la Ruta que justamente cursa desde España, Chile, Centroamérica y ese triángulo se llama La Franja y la Ruta que es un intercambio comercial. Entonces la idea de ellos hacer esas vías marítimas, terrestres y aéreas para que puedan hacer un comercio y también exista un intercambio intercultural. Entonces son cosas bien interesantes, nosotros hemos podido identificar que podemos hermandarnos con ciudades chinas que comparten algunas cosas como nosotros. Nosotros tenemos por ejemplo algo interesante que es el turismo, entonces la promoción turística si es importante, todos los chinos que visitan a Latinoamérica el 10% está visitando al Ecuador, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las potencialidades que tenemos para poder en este caso también promocionarnos. Entonces esas son cosas lindas que le quedan en la historia de Puerto López, es la primera vez que un cantón pequeño como Puerto López pero muy grande de corazón ha participado a nivel mundial, esa es la realidad. La mayor revolución que han hecho son con las mismas personas, el respeto, la solidaridad, lo extraordinario, la forma de responder y la forma de esforzarse es lo que lo ha llevado a convertir a China en un país próspero, en un país desarrollado. Entonces esas cosas no se lo olvidan a los chinos, ellos creen mucho en la teoría del confucionismo y también del taoísmo y son fundamentos que impactan al ser humano para que el ser humano pueda impactar en el desarrollo. Entonces son cosas muy interesantes que ojalá algún rato podamos dar alguna conferencia o hablar un poco más de estos temas. Alcalde, dentro de su agenda para el proyecto como inicio de semana aquí en Puerto López, ¿qué tenemos para realizar en esta semana? Específicamente se nos viene el censo con la institución de línea. Sí, muy alegre porque como siempre desde que iniciamos nuestra administración pública se ha venido consiguiendo varias cosas. Al bajar a mi casa me doy cuenta que lo que habíamos estado tanto luchando que es el sistema eléctrico para el cantón, ya eso es una realidad, hay muchísimos postes que ya se están poniendo, son 700 mil dólares que se invertirán en el alumbrado y el repotenciar el tema de la luz aquí en el cantón. Entonces son temas lindos que alegran y aparte, como usted bien lo decía Lili, nosotros somos entre los 220 cantones del país, hemos sido escogidos, son cuatro cantones donde se va a hacer el censo experimental y ese será en Puerto López y justamente se arrancará ya en este mes. Asimismo nos han dado la buena noticia que Inmobiliar nos dará una panga también para aportar al control y aporte a la seguridad en alta mar, entre otras cosas. Ahí hay una agenda muy grande que cumplir y como dijimos en campaña 24-7, toda nuestra energía entregada al cantón Puerto López. Quiero agradecer también públicamente a nuestra vicealcaldesa que quedó a cargo de la institución y ha hecho los mejores esfuerzos para tener un buen ritmo, un buen ritmo de trabajo y gracias a todos que de manera responsable han hecho sus tareas que les corresponden. Por supuesto a mi ciudad Puerto López, a Puerto López querido por los niños, por las mujeres, por los adultos mayores, hay tantas cosas que hacer, pero aquí estamos. Nadie dijo que iba a ser fácil porque ustedes saben que encontramos un municipio con altas deudas, pero aquí estamos luchando día a día para que Puerto López y a otros en algunos años no tan lejanos. Muchísimas gracias.